Gente, vamos con todo lo que trae el debut de Messi en el Paris Saint-Germain. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver todos los detalles sobre el debut de Leo Messi. Primero, el tema de las audiencias. Messi debutó con el PSG entre el Reims y en España fue lo más seguido sin duda del día. Un total de 214.000 personas siguieron el choque de media en Telecinco. El minuto de oro en dicho canal fue de casi 3 millones de personas, mientras que los números del streamer Ibai Llanos, que lo daba a través de su canal de Twitch, también fueron estratosféricos. Esto es una absoluta locura, solo con gente de España. Mil gracias de corazón, sois muy grandes, escribió Ibai posteriormente en Twitter, ya que en total se conectaron más de 2 millones de personas durante el encuentro del PSG. La audiencia media de Ibai Llanos fue de unos 343.000 espectadores con un pico de 500.000 y tuvo la ayuda de Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, que también participó en un tramo de la retransmisión. Por tanto, increíble el seguimiento a Leo Messi y es que incluso el portero del equipo rival le pidió una foto con su hijo al argentino. Messi sigue levantando pasiones allá por donde pasa. Finalmente se produjo su debut oficial con el PSG en el encuentro con Talestad de Reims en la cuarta jornada de la LICUNO. Antes, en su llegada al hotel, momentos previos a dicho partido, la pulga desató la locura y fue uno de los jugadores más aclamados de su conjunto, junto a Mbappé y otras estrellas del cuadro parisino. Ya sobre el terreno de juego, en el cual disputó casi media hora de juego, el astro argentino fue ovacionado al entrar por Neymar, a pesar de encontrarse en el estadio del equipo rival, lo que demostró la grandeza que le rodea. Una grandeza que particularmente pudo vivir el hijo de Rakkovic, portero titular del Reims en el enfrentamiento. El guardameta serbio, tras indicarse el pitido final, se acercó al exbarcelonista para pedirle algo especial. El campeón de la Copa América accedió y cumplió el sueño de su contrincante. El rosarino se hizo una foto con el pequeño, antes de atender varias peticiones más. Una instantánea que el arciero guardará con cariño y podrá enseñar a su chico cuando éste sea mayor. Y es que aquí, como podéis ver, el portero del Reims le deja a su niño, a Messi para la foto, y aquí el resultado de la misma. Hablamos ahora de un compañero de Messi de Ander Herrera que ha bromeado sobre su entrada al campo junto a Leo Messi. Este domingo, el argentino, como decimos, debutó oficialmente con el PSG. Saltó al campo en el minuto 66 por Neymar, aunque no fue el único que entró en el terreno de juego en esta sustitución. Pochettino decidió también ingresar a Ander Herrera, que sustituyó a un discreto Wijnaldum. Como era de esperar, el público enloqueció con el debut de la pulga. Ese vitoreo ensordecedor tuvo como claro receptor al ex del Barça, pero el español quiso bromear con esa euforia en su Twitter personal. Dijo lo siguiente, nunca me habían aplaudido tanto en un cambio. 4 de 4 antes del parón. Alex Paris, escribió el centrocampista, que se tomó a risa la situación de coincidir en el preciso momento de la entrada de Leo Messi. Y es que aquí podéis ver precisamente este tuit de Ander Herrera con la foto de la entrada tanto de él como de Messi al terreno de juego. Vamos a hablar ahora del padre de Messi, de su representante Jorge, que ha vuelto a lanzar un dardo al Barcelona. Jorge Messi volvió a Barcelona este lunes por la mañana. En el aeropuerto, diferentes medios y aficionados se encontraban esperando al padre de Leo Messi para hacerle algunas preguntas. El patriarca de los Messi respondió brevemente a gol y afirmó, no se me hizo raro ver a Leo con otra camiseta. Esto es la vida. Leo Messi debutó con el PSG este domingo vistiendo el dorsal 30 con una camiseta diferente a la azulgrana. Tras más de 20 años defendiendo el escudo del Barça, sobre si él o su familia seguían dolidos con el FC Barcelona por la salida del 10 hace tan solo unos días. Jorge Messi respondió lo siguiente, no, con el club no. Al repreguntar, contestó con algunos, pero ya está, queriendo zanjar el asunto y no deseando hablar más de ello. Vamos a hablar ahora chicos de las opciones que tiene Leo Messi de ganar la bota de oro con el PSG. Desde hace ya unos cuantos años, la ESM, el organismo que entrega la bota de oro, decidió establecer un sistema de puntuación para entregar el trofeo. Se pretendía evitar que delanteros de ligas menores se hicieran con un galardón reservado a jugadores mucho más importantes y que afrontaban partidos más duros semana a semana. Por eso, tras los tres trofeos seguidos ganados por David Taylor, Arsene Navidassian y Sviat Edelatze, el nuevo sistema de valorización arrancó en 1996 con el entorchado de Ronaldo Nazario en el Barcelona. Desde entonces prácticamente no ha habido ningún triunfador desconocido en una bota de oro que Leo Messi ha conquistado la friolera de seis veces. 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 y 2019. El argentino que ha cambiado de equipo en este 2021 viste los colores del PSG un club en el que los goles también valían dos puntos como en España y en el resto de grandes ligas por ser la Ligue 1 la quinta en el ranking de la UEFA. Este año, sin embargo, la liga portuguesa ha logrado desbancar al campeonato francés después del descalabro del Mónaco en la fase previa de la Champions League. El organismo europeo anunció el sorpaso durante la pasada semana y ahora solo falta por saber si los goles en Francia pasan a valer 1.5 o este cambio no se produce hasta la temporada 22-23. Según indica la propia ESM, el cálculo se basa en la clasificación nacional de la UEFA al comienzo de una temporada. Si se sigue al pie de la letra esta afirmación está claro que los goles en la Ligue 1 seguirán valiendo dos puntos en el curso 21-22 pero también puede ser que la ESM se refiera a la actualización mencionada de hace unos días como el inicio de temporada real pues es cuando acaban las fases previas y dan comienzo a las principales competiciones europeas. En estos momentos Messi no se ha estrenado todavía como en Escandinavia y en algunas ligas del este de Europa ya llevan bastantes partidos hay unos cuantos jugadores que liberan el ranking a la espera de que los principales astros les rebasen durante el curso por tanto chicos vamos a ver este dato importante para saber si tiene más o menos opciones el argentino de ganar la bota de oro vamos a hablar ahora de como Messi ha reaparecido entre comillas en el centro de Barcelona el argentino ha reaparecido en Barcelona aunque sea solo como reclamo publicitario de Hard Rock Café la popular cadena presente también en la ciudad Condal y que celebra sus 50 primeros años de vida el argentino del PSG aparece en una gran lona publicitaria colgada en la esquina de la Gran Vía con paseo de gracia ataviado al estilo rockero con un balón a su lado y una guitarra eléctrica apoyada en el sillón en el que está sentado se da la circunstancia de que hace algunos meses esa misma esquina estuvo ocupada por el que hoy es su compañero en el Paris Saint Germain y por aquel entonces capitán del Real Madrid Sergio Ramos protagonista de otra campaña publicitaria en aquel momento vamos a hablar ahora chicos de Thierry Henry y es que quedó totalmente sorprendido con todo lo que se vio alrededor del debut de Leo Messi Henry actualmente participa como comentarista en Amazon Prime para hablar sobre el Alicuno y este domingo vivió de cerca el inicio de Leo Messi como jugador del PSG quedando deslumbrado por lo que vio en el State Auguste de Laon 2 desde que se conoció la noticia del fichaje de Messi por el equipo parisino los seguidores del PSG enloquecieron a pesar de que la imagen que dejaron los seguidores en la presentación de Messi fue sorprendente la de este domingo no quedó atrás para Thierry Henry lo más sorprendente es que el argentino aún no haya marcado con su nuevo equipo pero aún y así haya sido vacionado por todo el estadio con solo haber salido al campo por primera vez su ex compañero depositó una gran confianza en Messi tras anunciarse que salía al partido en el minuto 66 en lugar de su amigo Neymar dijo lo siguiente cuando Messi entró en el terreno de juego toda la multitud gritaba su nombre la última vez que vi algo parecido fue con Iniesta todo el estadio coreó su nombre por tanto sorprendido Thierry Henry nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!